Se da la partida de la quinta del programa. Va saliendo a tomar la punta por el centro la debutante Colecta. En el segundo lugar se ubica Motriclub. Tercera ganando terreno Wendy Verde. En el cuarto lugar por el lado de afuera Caida. Así recorren los primeros 300 metros por fuera. Caida va alcanzando y va dominando. En el segundo lugar Motriclub. En el tercer puesto han dejado a Wendy Verde. En el cuarto lugar Colecta. Luego lo viene haciendo Jovochi. Van llegando a la altura de los últimos 500 metros. Caida por fuera medio cuerpo de ventaja. En el segundo lugar va quedando Wendy Verde con Motriclub. Luego han dejado a Colecta. Van llegando a los últimos 300. Caida por el lado de afuera en punta. Segunda ha quedado Wendy Verde. En el tercer lugar Motriclub. En los últimos 200. Por fuera Caida y por dentro Wendy Verde que toma fuerza. En los últimos 100. Sigue bajando Wendy Verde por dentro. Pero Wendy Verde alcanza y domina. En el segundo lugar va quedando Colecta y llegaron. El tercer puesto para Caida. Luego Andalucía. Más atrás Motriclub. A continuación Cadizamérica. Jovochi. Más atrás finaliza Ariana. Natividad. Gana la quinta del programa. El número 3 Wendy Verde. Con la monta del jinete Carlos Javier Herrera.